Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Claro, recién mencionábamos, ¿no? Este día especial, este día particular, este día internacional de la mujer, donde se realizan una serie de marchas, de actos, de movilizaciones. Ya vemos mucha gente, ¿no? Muchas chicas, chicos también, vestidos de verde, que es ese color tan característico justamente para esta marea verde que en distintos lugares se van a congregar, ustedes saben, aquí en Capital Federal, en el Congreso Nacional, pero esto es a nivel nacional, en varias provincias argentinas. Estamos en línea justamente con Lidia Heller, ella es cofundadora de la red WIMRED de mujeres, justamente latinoamericanas, y consultora en temas de género. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien, Lidia, muchas gracias por esta comunicación. En un día, yo decía, para nosotras tan especial, tan particular, pero también de tanta lucha, porque seguramente, Lidia, de alguna manera, todas las que somos mujeres que venimos ya recorriendo un camino, no solo en lo laboral, sino de a poquito abriendo puertas, tratando de alguna manera, a cada una de nosotras nos ha tocado recorrer un camino, y me parece que es tan importante lo que, de alguna manera, se está dando hoy, ya hace varios años, pero el camino recorrido, ¿cómo considerás, Lidia, que se está dando? ¿Considerás que está siendo positivo? ¿Que falta mucho? Queríamos conocer tu opinión, Lidia. Bueno, bueno, gracias por la posibilidad de hablar, de reflexionar en un día tan especial que, bueno, nos permite justamente esto, recordar viejas luchas, pasadas luchas, que vos sabés que, bueno, es el Día de la Mujer Trabajadora, tal cual, y en definitiva, también es el Día Internacional, y lo que nos está haciendo es recordar, digamos, que no hemos llegado aquí por casualidad, todo esto comenzó con un paro de mujeres, una lucha muy activa, en una fábrica, y demás, y bueno, hemos avanzado muchísimo, por supuesto, eso fue a principios del siglo XX, y mucho antes también hubo otras luchas, lo que pasa es que esta, bueno, fue un hito y se hicieron más visibles, y entonces, yo digo que un nuevo 8 de marzo nos invita a reflexionar, y a seguir luchando, porque muchas autoras han dicho que, digamos, el siglo XX tuvo a la mujer como protagonista, y fue una de las revoluciones silenciosas, dicen algunas, que yo creo que no fueron tan silenciosas, más importantes del siglo XX, y pensamos que, evidentemente, hemos avanzado muchísimo, o sea, no estamos en el mundo de nuestras madres, de nuestras abuelas, bisabuelas, o a principios del siglo XX, pero pensamos que el camino iba a ser más fácil, más corto, más rápido, y sin embargo, todavía nos encontramos. Sí, varias piedras tenemos en el camino. Marina, vos sabés, Lidia, con respecto a estas reflexiones que vos estás dando, y tan acertadas, por cierto, yo pensaba, en los últimos aproximadamente 50 años, digo, la mujer avanzó a lo mejor más en posicionamiento cultural, vos pensás en la sociedad, porque pensaba en esto, estas mujeres, nosotras, que de golpe nos animamos a manejar colectivos, camiones, autos, bueno, ni que hablar de votar, pero digo, conducen políticamente el país, practican deportes que antes eran exclusivos de los varones, digo, ¿cómo reflexionás con respecto a esto? Digo, de 1950 hacia ahora, ¿considerás que avanzamos? No, no, seguro, seguro, si en ese momento se despertara mi abuela y tuviéramos una charla, no lo podríamos creer, no podría creer y tendríamos que empezar a explicar algunas cosas. Lo que sí es decir, no estamos en el 2024, transcurrieron más de 24 años, o sea, ya vamos casi camino a un cuarto del siglo XXI, y todavía seguimos bregando por algunos derechos que parecen obvios, pero que bueno, que las cifras muestran, afortunadamente nos permiten ver ciertas realidades que son alarmantes, ¿no? Ganamos menos en algunas actividades, bueno, no voy a recitar acá. No, pero es un tema, sí, Lidia, digo, es un tema interesante esto de la brecha salarial, porque de alguna manera, ¿no? Sí, 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 porque está en el tapete. Claro, porque digo, cargo ejecutivo a lo mejor antes estaba prácticamente prohibido, ¿no? Se le vedaba a la mujer que pueda llegar a un cargo ejecutivo importante y ni que hablar de igual cargo, igual remuneración. Pero también lo cierto es que a través de los años, no solo las mujeres han, si se quiere, perforado un poquito el techo de cristal, pero además de eso, han llegado a los cargos y a su vez han tratado de achicar un poco esa brecha salarial. Entiendo, Lidia, que falta un montón, pero a tu criterio, eso, más tarde o más temprano, ¿vamos a llegar a esta igualdad, por lo menos, aunque sea económica? Bueno, ha dado una piedra importante en el zapato, que es el tema de la autonomía económica. Vos sabés que hay varias autonomías, la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía política, que tiene que ver con la capacidad de decidir. Y obviamente la autonomía económica es una de estas autonomías que trae aparejado otras diferencias, como es el tema de la violencia económica y demás, ¿no? En la medida que no tengamos nuestro propio sustento en igualdad de condiciones con los varones, que ese es el tema central, por eso es lo que estamos bregando, o sea, nuestra contraparte son los varones, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de igualdad de condiciones, ¿no? Las igualdades de oportunidades en igualdad de condiciones. Y evidentemente la brecha salarial tiene múltiples componentes, depende de las áreas, los sectores en donde trabajamos, si trabajamos a tiempo completo o part-time o en la formalidad o en la informalidad. Bueno, es un tema muy complejo que los y las economistas se resisten, porque vos sabés que yo a veces escucho a algunas economistas mujeres que se resisten a aceptar que esa es la cosa, que existe una brecha salarial, que tiene múltiples componentes, como te decía, pero que ha sido afortunadamente, digamos, medido estadísticamente y con rigurosidad. Y esto en Argentina todavía es un 27% menos, en otros países es menos que nosotros. Sí, o sea que ganamos cada 100 pesos que gana un varón, nosotros ganamos 27 pesos menos. Y esto es una diferencia importante. Sí, es importante. Con respecto, Lidia, por ejemplo, a este tema y a otros aspectos, ¿cómo está la Argentina con respecto a Latinoamérica en esto de género? Digo, la mujer en otro país de Latinoamérica o en otros países, ¿cómo está hoy posicionada? No, no, los avances fueron muy grandes y también hubo retrocesos, y existen retrocesos, eso no podemos dejar de decirlo, pero Argentina fue pionera en lo que es, por ejemplo, en el año 91, la ley de Cupo y en temas políticos, permitió esto y hubiera mayor cantidad de mujeres en los parlamentos, bueno, lo que fue el derecho a voto también. Evidentemente esto también produce resistencias, o sea, se nos adjudica que hay más mujeres, pero cuando fue lo de la ley de Cupo, llegamos porque éramos las esposas de él, las hijas de él. Bueno, y una directora del Instituto de la Mujer de España hace muchos años decía, bueno, los parlamentos están llenos de hombres mediocres, permítanos que también haya mujeres mediocres, pero esta ley de Cupo del año 91 permitió, y en eso fue pionera en la región, que, bueno, claro, en Argentina pudiéramos tener más mujeres y acostumbrar esto que decimos, acostumbrar la mirada, algunas nos gustarán más, otras menos, pero también hay varones que nos gustan más y otros menos, parlamentarios, ¿no? Es verdad, es verdad, Lidia, coincidimos. Y después los avances con lo que fue el Ni Uno Menos y toda una serie de luchas que se han venido dando. Yo creo que, si me preguntás cómo estamos, también esto hace de avances y retrocesos, y esto que decíamos que pensábamos que iban a ser más rápido, pero que no es. Sí, no es tal. Y que evidentemente las luchas tienen que darse en distintos ámbitos y las realidades han cambiado también. Sí, total. Y entonces esto nos exige reflexionar y para seguir avanzando, ¿no? Sí. En la forma en que hacemos valer nuestros derechos. Lidia, por ejemplo, digo, hoy tenemos un gobierno con Javier Milei a la cabeza que claramente en algunas cuestiones, sobre todo a lo mejor estoy pensando ahora en esto de el condeno mucho, ¿no? La implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, conquistas que de alguna manera uno pensaba que ya estaban ganadas, lo digo entre comillas, ¿no es cierto? Digo, usted considera, o vos consideras, Lidia, que es un retroceso en materia, por ejemplo, de género, el gobierno actual o el pensamiento, mejor dicho. Y mira, es poco tiempo, pero por lo que estamos viendo, las noticias, o sea, son como cataratas que se van sucediendo unas a otras. Tras esto de, bueno, lo del lenguaje inclusivo, de no permitir la perspectiva de género. Que la perspectiva de género es una categoría analítica que ha sido analizada por distintas agencias internacionales y que está instalada en la mayoría de los países occidentales. El tema de, digamos, yo creo que se está instalando una cuestión que hace al tema de derechos ya ganados, ¿no? Y que implica poder reaccionar estratégica e inteligentemente, ¿no? Frente a esta catarata, porque, bueno, es una forma muy difícil de poder avanzar frente a esta avalancha de, digamos, de situaciones que están sucediendo, ¿no? Claro, claro, claro. Entiendo. Bueno, hoy hay un paro y se está dando luchas en la calle y se van a dar luchas en distintos lugares del país y aquí en Buenos Aires también. Pero además de eso, creo que debemos hacer escuchar nuestras voces en forma inteligente, concreta, específica, desde los distintos ámbitos en donde actuamos, ¿no? Exacto, y donde tengamos voz y voto. Exactamente, la voz tiene que estar presente. Claro que sí. Lidia, ha sido un gran placer charlar con vos. Seguramente te vamos a convocar en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Hablamos con Lidia Heller, cofundadora de Red Wim Red de Mujeres Latinoamericanas, consultora también en temas de género. En este día, 8M tan especial, tan particular, para hacernos escuchar, ¿no? Para que oigas nuestra voz. Gracias. Gracias. Gracias.